Ese rancho de la ESC Entre barrancos Por allá anda el pelo lleno Por el sitio patrullando No me gustan los problemas Pero no falta quien se enrede Y el que se enreda A Bruno le cambia la suerte Porque trae de justicia A su compañera a la misma muerte Pero no vino a violentarse Es más bien vino a enfiestarse Mandó a retacar la hielera Con todas las carteras de Tecate Los tres sitios se recorren Por arroyos van bajando Por ahí se escucha una tuba La abandona está retumbando Le gusta verse elegante Y otras veces de camuflaje Pero si les digo que anda listo Pa'l combate Cargan varios R15 Lanza papas y mucho parque Solo el que vive lo sabe La presión que uno se carga Si ven al pelo chino Con su mirada se espanta Más que con su perrameada Esa de su color dorada Pero hoy no vino a violentarse Es más bien vino a enfiestarse Mandó a retacar la hielera Con varias carteras de Tecate Los tres sitios se recorren Por arroyos y barrancos Ya va de salida el convoy El chino se va retirando Cuando se va retirando Te va retirando Lo que se va retirando Y ahora no vino a enfiestas Y ahora no vino a enfiestar El chino se va retirando Por lo que se va retirando Por lo que se va retirando Gracias por ver el video.